¿Qué es la competencia? El que surja o desaparezca cualquier otro organismo va a depender del trabajo que haga. Yo considero que los líderes no nacen por decreto ni se dan en macetas. Los liderazgos también tenemos un trabajo. En el caso de mi organización tenemos la Escuela Nacional de Cuadros. Nos hemos preocupado y ocupado porque los delegados, independientemente de la popularidad por la que hayan sido nombrados, tengan conocimientos mínimos indispensables para que hagan un buen papel en favor de los trabajadores, pero manteniendo un equilibrio empresarial. Porque también cuando no buscas ese equilibrio, puedes empezar a cerrar empresas continuamente y tener muchos desempleados, entonces tampoco es un beneficio. Aquí nosotros tenemos capacitación de manera permanente para los dirigentes, como le hemos ofrecido toda la capacitación para su crecimiento en el caso del trabajador. En este caso, ¿cómo termina la croca ese 2018? ¿Aumentó su número de apremiados? Ha aumentado, sigue aumentando, que eso también nos da mucho gusto. Sigue aumentando. Bueno, recientemente abrimos el Hotel Haven, siguen habiendo inversiones. Ahorita, sobre todo en Alerifes, ha crecido porque hay bastantes proyectos dentro de Puerto Cancún. Haven va a continuar con otra fase de otro hotel. La Milla de Oro empieza también ya con los primeros movimientos y sigue creciendo la membresía. ¿Cuánto tiempo se puede ingresar en este que viene? Yo considero que entre los Alerifes y los compañeros que han contratado, no tenemos no menos de unos entre 8 y 10 mil personas más. ¿En este año cómo creció? Pues estamos hablando de un 15, 16% más o menos en referencia al año anterior. ¿Cuánto trabajo se tiene aquí? Ya rebasamos, estamos cerca de los 60 mil compañeros. Gracias.